Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de ventas. Y un tema muy interesante cuando se trata de la llamada telefónica, porque es importante. Siempre, siempre vas a joder, ¿ok? Nunca una llamada telefónica cuando quieres llamar a un cliente para ver más o menos lo que está pasando, lo que está aconteciendo, en qué fase se encuentra el cliente, o si quieres llamarlo para cerrarlo. Siempre es un tema complicado. Quítate la idea de la cabeza de que va a ser algo que no va a interrumpir al cliente. Eso es imposible. Siempre vas a interrumpir al cliente. Siempre. Siempre lo vas a joder, ¿ok? Por más que el cliente de repente esté esperando tu llamada, ¿ok? Si por alguna razón llamaras en un momento oportuno, siempre lo vas a joder. Ahora bien, si se tratara de un cliente que te ha pedido una solicitud, te ha pedido la descripción de un producto, o te ha pedido directamente una cotización, siempre, siempre, por más que tú pienses que estás haciendo tu trabajo, que consideras que es lo más oportuno, o que directamente es la única opción que tienes, Entonces, siempre vas a joder al cliente. Siempre. Toda llamada telefónica siempre, siempre, siempre es motivo de joder a alguien, ¿ok? Siempre ese es el desenlace. Hay que quitarse la idea de la cabeza de que una llamada telefónica no interrumpe a nadie. Mentira. Recuerda la última vez que te llamó una persona para venderte algo. ¿Qué hiciste? ¿Le tiraste el teléfono a la cara? ¿Ok? ¿Lo mandaste a la M? ¿Le cortaste directamente el teléfono? Recuerda lo que hiciste. A nadie le gusta que lo llamen. Ni siquiera, ni siquiera cuando uno está esperando la llamada telefónica. Además que esté desesperado y realmente sea parte de algo que le conviene, le favorece y le resuelve una situación inmediata. Es decir, tienes que tener siempre en consideración, siempre en consideración, ninguna llamada telefónica, en lo que se refiere a ventas, va a implicar, ¿ok? Un gran recibimiento, una gran recepción de parte del cliente. Siempre va a ser una situación sumamente incómoda. Ahora, lo que yo quiero compartir contigo es lo siguiente. ¿Estás preparado para ello? ¿Estás preparado para esas circunstancias? Si eso no te importa, si tú estás en capacidad de saltar ese obstáculo, si realmente no te interesa, si eres un cara de póker, si no te interesa absolutamente nada, la reacción de la persona que esté del otro lado de la línea, vamos bien. Estás en ventas, eres vendedor, no tienes ningún problema. Ahora, si tienes cierta reticencia, ¿ok? Si haces estas llamadas a regañadientes, si te cuesta, si empiezas a dilatar, yo te aseguro, yo te aseguro que eso no es para ti. ¿Ok? Lo tengo bien claro. Si no puedes hacer una llamada telefónica, sabiendo que vas a joder a alguien, siempre se jode a alguien cuando haces una llamada telefónica, siempre estás jodiendo. Siempre estás jodiendo, ¿ok? Siempre estás jodiendo. Quítate esa idea de la cabeza de que no jodes a nadie. Siempre jodes. De modo que, ya la tienes clara, ya lo sabes. Si no te importa, tú eres vendedor, loco. Es así de simple, ¿ok? Si no te importa, tú eres vendedor. ¿Sabes por qué? Porque finalmente vas a terminar cerrando a alguien, vas a terminar realizando la venta y vas a regresar muy contento a casa. Créemelo. Lamentablemente, en las ventas, el tema de perturbar a alguien, ¿ok? Ese signo de los hoteles americanos que dice, do not disturb, acá eso no cuenta. Aquí se toca la puerta, se llama, se jode, se jode, se jode, se jode. Lamentablemente, señores, así son las ventas. Al que no le guste, mala suerte, no es para ti, loco, ¿ok? Chao, chao. Yo soy Miguel, siempre de Miguel's Cars, presentando siempre este curso en técnicas de venta. Adiós. Chao, vuelvo con ustedes. Chao, chao.